Horóscopo de Piscis para hoy, 9 de mayo. Será importante que Piscis hoy esté centrado en el trabajo y dé a un lado esas distracciones que podría afectar su juicio profesional y hacer que vaya por el mal camino, y aunque se presentarán retos complicados Piscis deberá ser firme y despejar muchas dudas. Será un periodo muy positivo para los nacidos bajo este signo del Zodíaco, ya que la oscilación de los astros, tendrá un momento de planificar algunos encuentros con personas del pasado que enriquecerán su entorno personal. En el amor, Piscis estará un poco confundido. Esto no le dejará ver las oportunidades que se le están presentado en el plano sentimental, por ello Piscis deberá aclarar ciertas emociones para dejarse llevar y empezar a vivir un tórrido momento con su pareja. Piscis notará las horas que pasa delante del ordenador o al móvil ya que está afectado su salud, en especial la vista y la espalda, será conveniente reducir las horas de estar frente a estas tecnologías. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.